En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Tras 41 días de inactividad en escuelas de nivel básico en Michoacán, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exhortó a la base magisterial a mantener las escuelas sin clases. Sin embargo, este lunes la Asamblea decidirá si mañana regresan los docentes a las aulas, como había planteado su dirigente, Juan José Ortega Madrigal. Lo vamos a revisar hoy. El llamado es a continuar con el paro completo y total, pero si nuestros compañeros definen otra cosa en la Asamblea, lo vamos a respetar. Negó que la solución al conflicto esté próxima, a la vez que descalificó las cifras de la Secretaría de Educación en el Estado sobre las escuelas participantes. Entre, llegamos a alcanzar un 80%, ahorita estamos en alrededor de un 70%, algunas 8 mil escuelas. El dirigente informó que las autoridades educativas han hecho ofertas que permiten incrementar los apoyos a la educación, como útiles, zapatos, uniformes y becas. Todas las semanas ha habido acercamiento con ellos y para con ellos, y eso genera la confusión, pero para nosotros el paro por tiempo indefinido es una realidad. Admitió que el gobierno del Estado podría cumplir el pliego que le entregó la CENTE el 8 de marzo. Ya hay un avance en cuanto a que el gobierno asume en un acto muy responsable la necesidad de luchar en contra del ausentismo escolar. Ortega Madrigal destacó que el llamado Magisterio Democrático está a la espera de mejores ofrecimientos en una reunión del miércoles. Es que tenemos un segundo encuentro para el miércoles y bueno, pues vamos a ver de ahí qué sale. Pese a que la semana pasada Ortega Madrigal garantizó el retorno a las aulas este martes 4 de junio, la fecha aún es incierta. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.